Si siempre Es la bendición Dentro de ti Si el pozo de Dios Inmunda tu corazón No destruiré El ayuno ni la oración Busca más ver el rostro Del santo Dios Dormirse en glorias pasadas Es peligroso Busquemos en el presente La luz de Dios Dios te bendijo ayer Y era glorioso Que pasa que ya no sientes La bendición La bendición La bendición Será que el primer amor Lo has olvidado Será que ya no oras Hoy como ayer Vuelve a aquellas milíneas Glorias de amparo Vuelve a aquellos retiros Con el Señor Vuelve a aquellos retiros Con el Señor Vuelve a aquellos retiros Vuelve a aquellos retiros Vuelve a aquellos retiros